En el Ayun, capital del Sáhara, se ha celebrado un festival folclórico musical en honor de las tropas españolas que ha estado patrocinado por Radio Juventud de Murcia y el popular locutor Adolfo Fernández. En él intervinieron Rosa Morena, Karina, Lolita Sevilla, Peret, el conjunto Arena Caliente y el humorista Chicho Gordillo. A su llegada los artistas fueron recibidos por las autoridades militares de la Ayun. Ofrecemos a continuación las actuaciones de algunos de los cantantes en el tercer tercio de la Legión Don Juan de Austria. Los corales que se esconden en el mar, llegará como la roja de la ciudad, son más rojas y más no decantarán. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!